Esos cambios que advertís muy bien entre libro y película no tienen que ver con decisiones que yo haya seleccionado sino con pedidos del director, de Juan José Campanella. Cuando vos escribís un guión, te tenés que poner de acuerdo con el que comanda la película, y el que comanda es el director. Y él quería una historia romántica más presente, más visible, no tan sugerida como mi libro, y sucedía lo mismo con el final. Esto de encontrarlos de un modo distinto tiene que ver con un pedido de Juan.